Hola mis queridos feligreses de la radio, soy el padre parrillero, el que les enseña a ver el lado positivo siempre, contra viento y marea. Hoy voy a contarles el caso de un niñito, un niñito de solo 9 años, que pobrecito, quedó huerfanito, solito para siempre, sin papá, sin mamá, sin tío, sin hermanito, quedó solito para siempre en este mundo, y se llama Bartoldo Nievas. Y te digo Bartoldo, que ahora que estás más solito que nunca, sin mamita que te abrace, sin papito que te traiga un chocolatín, solo como un perrito mojado, ahora es el momento Bartoldo, porque ahora vas a saber cómo hacer cada cosa. Vas a aprender a hacer de todo Bartoldo, vas a aprender a cocinar, a limpiar toda la casita de chapa que te dejaron papá y mamá, a lavarte la ropita, a trabajar para mantenerte, a yugar Bartoldo. Bartoldo, ayudar desde chiquito y aprender que la vida es durita, y hay que saber cómo soportarla, y cuanto más chiquito seas, mejor. ¡Qué lástima que no perdiste a tus papitos antes, a los 6 o a los 4 añitos Bartoldo, qué lástima! ¡Pero bueno! ¡Hay que saber ver lo positivo! ¡Algo es algo Bartoldo! ¡Ojo que a los 9 años es un muy buen puntaje! ¡Bravo Bartoldo! Bartoldo, y todo lo que tenés a favor Bartoldo, ahora no vas a tener que escuchar la voz de papá cuando te reta, ni a mamá enojada porque llegaste tarde. Ahora vas a estar tranquilito Bartoldito, solo como un honguito, un honguito feliz y contento, por todas las cositas nuevas que de golpe vas a tener que soportar. ¡Qué suerte! ¡Qué buena fortuna poder! ¡Qué visión! ¡Qué visión positiva! ¡Qué buena fortuna poder tener que probar cuánto soporto! ¡Ay Bartoldito Nievas! ¡Vos sí que podés decir! ¡Perdí a mis papás! ¡Qué tarro que tengo! ¡Ya saben! ¡Escríbanme un mail eléctrico a parrillero arroba resigna puntuación punto com y los ayudo un poquito a ver el lado positivo de las cosas. ¡Hasta la próxima eh! No importa si se incendia tu cuartito, y tu papito justo adentro se encerró. No importa si el alambre entró en la córnea, y si la vista para siempre suena un globo. No importa si el bebé ha perecido, paciencia si la pierna hay que cortar. Ahora mirarás lo positivo, y así serás más vivo si algo anda medio mal. Y así serás más vivo si algo anda medio mal. Parrillero, Parrillero, Padre Parrillero.